¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? Estoy viendo Caramelin, Caramelin ¿Qué? ¿A Caramelin? No, no, antes de llegar Pau, sí, un poco vos Sí, hoy tuve también un día medio así ¿También? Ah, te lo dije hoy, boludo, creo que te dije O le dije a Nacho Sí, me dijiste que estabas un poco cargada Pero se me pasó igual, bastante ¿Hablaste con Juan? No, mañana voy a pedir igual Porque necesito ¿Hablas más seguido o no con Juan? Y trato de hablar una vez por semana Nah, es lo ideal Es necesario, boludo, acá adentro Además, ustedes quedan cuatro meses, boludo Es un montón Es un montón eso ¿Y el otro? La otra Estás jugando ahí En el pasto Talos ¿Qué hace el oso ahí? Y a mí la sí, pink Pero es que lo van a cepillar ¿De quién es? De James Arthur Me suena igual ¿La tenés grabada con la guitarra? ¿Te grabaste? ¿Si me grabé o no? Muy lindo ese tema ¿Siempre fuiste muy tímido? ¿Siempre fui muy tímido? No me considero tímido Un poquito Un poquito Al principio sí, primo Ahora no tanto Ahora no Nunca ¿Qué miedo? No ¿No te voy a decir las cosas? Sí Si tienes un cargador a mí no te lo haces ¿Qué? ¿No estás a rengasar? ¿Sais tu face? ¿En serio, boludo? ¿No es una chica? ¿Te quieren encargar? ¿No te lo haces? Ay, por Dios Estás preguida ¿Qué es lo que te lo haces? Para estas preguntas Si no, me gusta ¿Qué? Bueno, pues es una No te lo haces ¿Está ahí? No, 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 no No, 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 no El próximo capítulo La reprota todavía va a 24 horas, chicas Mañana le seguimos contando